Bueno, luego de la triste noticia de la partida de Luis Eduardo Aute, quería compartir esta canción con ustedes, que es la primera canción que yo aprendí de él, y con la primera que canté arriba de un muy pequeño escenario, hace ya 25 años. Fue en ese cine, ¿te acuerdas? Una mañana al este del Edein. James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnes. Luego volví a la academia para no faltar a clases de francés. Tú me esperaste hora y media, en esta misma mesa yo me retrase. ¡Gracias! 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 ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras Aunque sé que me responderás muy bien En esta foto es muy fea El más pequeño acababa de nacer Oiga me trae la cuenta Calla que fui yo quien te invitó a comer No te demores, no sea Que no llegues a la hora al almacén Llámame el día que puedas Date prisa que ya son las cuatro y diez No te demores, no te demores, no te demores No te demores, no te demores... No te demores, no te demores...